Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que varias veces y en varias sesiones he escuchado algo que para mí es realmente insólito. Que los legisladores del oficialismo nombran más al expresidente que no era de su partido que al propio presidente que nos gobierna ahora, es decir, a su supuesto líder. Me había anotado con un papelito, iba haciendo palitos a medida que escuchaba a los oradores que lo nombran. Y se me terminó el papelito y ya no tenía dónde más hacer esas marcas, porque es permanente la alusión a Macri de cada uno de los que habla. Fíjate que ni lo nombran a Fernández, fíjese, perdón. Y sí, lo hacen de manera permanente Macri y Gordino de Cambiemos, Juntos por el Cambio. Dirían los psicólogos que cuando uno nombra mucho a alguien es porque está enamorado. No creo que sea el caso este y esta sea una especie de terapia colectiva donde internamente reconocen que acá hubo un líder que se llama Mauricio Macri. Bueno, quieren de alguna manera revertir esa sensación que tienen nombrándolo de manera permanente. Pero revean sus discursos donde el líder o el eje de esta discusión ha sido el nombramiento permanente del presidente Mauricio Macri. Lamento por Alberto Fernández que se puede poner un poco celoso que no lo nombren de la misma manera. Probablemente y en realidad y ahora yendo al plano político no lo nombran porque es muy difícil encontrar aciertos para nombrarlo, muy difícil. Entonces dicen en el interior dicho que es mucha mejor defensa, un buen ataque. Entonces como se defienden de los magros logros de su gestión, utilizan la estrategia que tenemos los del interior a atacar para no mostrar nuestras propias falencias. ¿Qué pasa con este gobierno y este Estado nuevo que nos dice no, es una ideología? Permanentemente da golpes al bolsillo de la gente, permanentemente da golpes al bolsillo de la gente. En una política que claramente la presión fiscal es una de las maneras de gobernar. La Argentina tiene 167 impuestos, el 80% de estos impuestos son de impacto nacional. Dijo en un discurso del presidente Macri, que lo nombro yo ahora, pero bueno, lo nombro una vez más de todo lo que lo nombran ustedes, que el gobierno de los CAF es el gobierno que más impuestos cobró en la historia. Y hay una página que se llama chequeado.com, que chequea todas las cosas para ver si uno dice las cosas de manera veraz, y efectivamente chequeó que esto sí es así, es decir, lo dice un tercero, un periodista, un órgano de prensa, que el gobierno de los CAF es uno de los mayores impactos fiscal en la historia de la Argentina. Cuando asumió Néstor, ya lo dijo la senadora Elías de Pérez, la carga tributaria era de un 23% del PBI, y Cristina Fernández de Kirchner se va dejando una carga tributaria muy impactante, cercana al 37%, es decir, la aumenta. Ahora, ¿cómo hace un gobierno para decir que en este contexto orgulloso empezó a bajar un impuesto? Porque claro, no tiene una política de disminución de la presión fiscal. Sí lo tuvo el gobierno del presidente Macri. Bajó el IVA de los alimentos, algo que ustedes volvieron a colocar. Subió el piso de bienes personales, porque les recuerdo que lo que pasaba, como ustedes no habían tocado ese piso, un jubilado que tenía una casa y un auto terminaba pagando bienes personales como si fuera millonario. Modificó, al igual que hoy estamos haciendo, el piso de ganancias, justamente para que menos trabajadores paguen un impuesto. Que les recuerdo que lamentablemente fue instaurado por un gobierno militar que instauró este temendo impuesto, teniendo como objetivo algunas fortunas o algunas empresas, y que después en el 73 fue el general Perón que lo hizo extensivo a los trabajadores. Modificó también nuestra gestión, el piso de monotributo, para que haya mucho menos argentinos que trabajen como monotributistas, que pasaran de manera automática a ser responsables y inscriptos. También se eliminó el famoso impuesto país, que se cobraba en la Argentina y que ahora ustedes lo volvieron a poner a la gente que sale de su país y va al extranjero. También hubo un proyecto de baja de impuestos, tanto al trabajo, una eliminación paulatina del impuesto a cheque, que se empezó a realizar, pero por sobre todas las cosas se trabajó en una manera consensuada con las provincias, a quienes se le devolvió un 15% de la coparticipación que también ustedes le sacaron a la mayoría de la provincia argentina de Prepo, y esa restitución que produjo el presidente Macri también fue acordada con las provincias, significó acuerdos para que a su vez las provincias bajen los impuestos provinciales, que son también fuertes y que graban la producción. Por lo tanto, las provincias se comprometieron a bajar ingresos brutos para que la presión fiscal sobre el trabajo sea menor y se puedan crear fuentes de trabajo. Pacto fiscal que también se encargaron de eliminar para evitar estos acuerdos que bajaban estos impuestos en la provincia. Pero vamos a ver algunas otras cosas que tienen que ver en relación a lo que hizo este gobierno en tema impositivo, porque hoy entendemos que esto que vamos a apoyar y a votar, porque siempre estaremos del lado de la disminución de la presión fiscal de la gente colaborando con sus bolsillos, me dejan prever una metáfora que es flores fiscales para un Estado golpeador de los bolsillos de la gente. Van a seguir golpeando el bolsillo de la gente y hoy le entregan unas flores como su cara fuera distinta, que pretenden eliminar la presión fiscal cuando en realidad de manera permanente, sostenida e insolayable el kirchnerismo aumentó la presión fiscal en los bolsillos de la gente. Estas flores fiscales que le tiran hoy a la gente, se condicen con también haber puesto el IVA en los alimentos, con no modificar escalas salariales dentro del propio impuesto con impuestos nuevos, llamando el aporte solidario, con devolver todas las retenciones, con frenar pactos fiscales, con agregar el 30% a la compra del dólar ahorro, con limitaciones al ahorro también en moneda extranjera, con limitaciones a exportación, que ha resultado tremendos, como que en la Argentina la disminución de consumo de carne en el país que produce más carne en Latinoamérica está en los niveles más bajos, como la pobreza aumenta a niveles insolayables, como lo dijo la senadora Elías de Pérez y con nuevas cifras que nos sorprenden todos los días. Con una inflación retenida ahora porque le han puesto prohibiciones de aumento en algunas cuestiones, pero cuando estas se liberen van a dar la verdadera cifra. En su momento la inflación no se sabía porque habían liquidado al INDEC, ahora la inflación no se sabe porque ponen límites y topes a los aumentos para que la inflación tampoco se sepa. Y si no, si no utilizan las prohibiciones o las limitaciones, utilizan echarle la culpa a alguien. Bien, se la han echado al presidente Macri, por eso nombran tanto a nuestro gobierno, o si no se lo echan a la pandemia, o si no al capitalismo, pero siempre encuentran a alguien en donde justificar sus propias torpezas. Pero hoy, hoy vamos a votar nosotros favorablemente porque ya hicimos un proyecto similar en nuestra gestión. Ustedes también lo apoyaron. Pero sepan que nuevamente se trata de un proyecto que promete flores a un estado golpeador de los bolsillos de la gente y que termina esta sesión de hoy y seguirán aumentando la presión fiscal sobre los bolsillos de los trabajadores, de las pymes, de los emprendedores y de las empresas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora.